Del 26 al 28 de junio, Paraguay fue el escenario de la Asamblea de la OEA, el principal foro multilateral de la región. Este foro se caracteriza por tratar asuntos políticos de gran relevancia y por ser un espacio donde se toman decisiones importantes. Este año, justamente, su lema fue Integración y Seguridad por el Desarrollo Sostenible de la Región. En el marco de esta asamblea, desde TEDIC junto a otras organizaciones integrantes de la campaña Stop Killer Robots, buscamos incidir en un tema que consideramos crucial, la regulación de las armas autónomas, también conocidas como robots asesinos, y el uso de la inteligencia artificial para la seguridad de nuestros países. Nos estamos haciendo presentes en el marco de la Asamblea General de la OEA para incidir y presionar a que los estados se posicionen por una regulación de armas autónomas en los organismos internacionales y regionales. Esta es una preocupación urgente porque la inteligencia artificial está afectando y ya está presente en las discusiones de agenda de seguridad y es allí donde estamos articulando con la sociedad civil de toda la región para presionar a los estados. Estamos llevando la discusión a los espacios cerrados, las mesas de diálogo. Les invitamos a ser parte de esta campaña global Stop Killer Robots y a seguir a nuestras organizaciones. Para visibilizar la importancia de este tema, expusimos nuestra muestra Reexistentes a la Deshumanización Digital en tres eventos que fueron clave durante la Semana de Observación de la Asamblea. En estos eventos buscamos presionar a los gobiernos de América Latina para que tomen una postura firme sobre la regulación de las armas autónomas. El primero de estos eventos fue el seminario Voces por los Derechos. A lo largo de dos días participaron más de 100 personas defensoras de derechos humanos. El segundo evento fue la Asamblea de Mujeres, del que participamos más de 100 mujeres. También aprovechamos para exponer y discutir sobre cómo la deshumanización digital impacta de manera desproporcionada a las mujeres y comunidades vulnerables, enfatizando la necesidad de una regulación estricta de las armas autónomas. Finalmente, participamos en la Feria de la Sociedad Civil, donde interactuamos con organizaciones locales y regionales y con una gran comunidad de personas con el fin de compartir nuestras preocupaciones y fortalecer alianzas para impulsar la regulación de las armas autónomas en la región. Esta semana estamos presentes acá en Paraguay para los periodos de sesiones ordinarias de la Asamblea General, bajo el lema Integridad y Seguridad para el Desarrollo. Tenemos que ir identificando y generando alianzas para esos desafíos y retos que nos vamos a enfrentar en el uso de la inteligencia artificial para el tema de la seguridad y cómo ésta podría perjudicar nuestros derechos y libertades en un régimen democrático. Los invitamos y las invitamos a formar parte de estos movimientos para poder tener una región más democrática, justa y equitativa. A través de estas acciones buscamos generar conciencia y movilizar a los gobiernos de América Latina para que se posicionen y actúen en favor de la regulación de las armas autónomas y el uso ético de la inteligencia artificial. ¡Gracias!